información que se está generando en este mismo momento y es que el país está siendo sacudido por un temblor en este momento precisamente los estudios de T13 Noticias están siendo azotados, queremos saber dónde está siendo sensible este temblor en este momento, justo estamos en vivo y queremos saber, le reitero, para ello afortunadamente existen las redes sociales, cuéntenos dónde está siendo sensible este temblor, en la zona 11 capitalina, donde nos encontramos en este momento, definitivamente ha sido una sacudida tremenda, todas nuestras luces, nuestras cámaras en este lugar han tenido un movimiento violento debido al temblor que acaba de azotar al menos esta región del país, queremos saber dónde más ha sido sensible este sismo, por favor, háganos saber el reporte a través de las redes sociales y por supuesto vamos a estar atentos también a la reacción de los cuerpos de socorro que seguramente en este momento van a salir en búsqueda de personas que pudieran haber salido lastimadas o bien daños estructurales, esperemos que no sea de esa manera, en este momento ha cesado ya este sismo, pero acaba de ocurrir un sismo en nuestro país, ha sido sensible al menos en la zona 11 de manera violenta.